¡Hola a todos! Coño, somos de Asturias y en cada Asturias esto no existe, macho. Es valenciano esto, la carrucha valenciana. Mira, la carrucha valenciana. Mira. Es así. Vamos a poner aquí el pedal. Ahí, ahí. Y aquí recoge. ¿Y el qué? Pues tiene el freno puesto. Ah, vale. Tiene freno para que suelte hilo, ¿no? Y luego vas aquí aguantando y luego vas girando ahí cuando eso. Esto le da la ventaja que tiene. Sí. Que con una mano lo trabajas. Sí, sí. Yo pongo estas tiras en 7 metros. Ahí tengo una de 9 metros. Por ejemplo, yo tengo pescado ahí delante, a un metro. Sí, sí, sí. Entonces yo voy sacando así y voy saltando al hilo, al hilo, al hilo. Hasta cuando lo tengo el salabre. Cuando tengo el salabre, ¡rum! Salabro. Tú en el carrete tienes que estar en las dos manos. Claro. Hay muchos que se quedan largos, se quedan cortos y eso. Yo con esto lo trabajo como quiero. En una mano. Y la otra, el otro día saqué uno, un cofar de aquí y medio. Con la mano. Claro, claro. Soltando y todo. Yo con la mano. Le vas a ir soltando el hilo lo que pida. Claro, sí, sí. Si el tiras, yo lo dejo. Claro, lo tienes que regular con todo. Yo lo voy a parar un poco en el dedo. Cuando ves antes de que te rompa, le sueltas ahí, ¿no? Claro, claro. Y luego esto es. En la silla tenéis una cosa ya hecha para que te apoye aquí la silla. Claro, claro. Para que sea más cómodo. Muy bien. Tenemos la silla esa. Y ya tenéis la silla hecha especial para, ya, pensada para eso. Y eso. Le cojo y pongo ahí la caña. Y ahí me levanto y hago lo que quiero y las cañas se quedan. Y eso no hace muy bien porque lo tenéis ahí trabado contra los pegoyos que tenéis ahí, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, con los tornillos ahí se los vamos a ver. Sí, ya. Vale, vale, tío. Los tornillos lo engancháis ahí en el cuadrado y ya está. Y un poco las cañas ahí. Y engancháis aquí abajo. Y te puedes levantar y quedáis puesto y no te van a marchar con la caña. Nada. Pues yo con el pañil me vuelco el pañil y marchas. No, 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 no. Tú estás bien. Dejar las cañas ahí, te levantas, te sientas y haces lo que quito. Sin problema, claro, claro. Estas son muy curiosas, tío. Muy bien. Yo no puedo del socio y tal, ¿no? Para socio, para pescar, te lo digo. Ah, no sé, solo habla con ellos. No tengo ni idea. Yo soy yo barda, te lo explicará a todos. Que lo olviden el pescado, lo que es lanzar. No, no, es curioso de cojones esto, macho. Nosotros, claro, en Asturias no hay esto. O sea, no hay en Asturias ni en ningún sitio de España. Eso solo lo hay aquí. eso es típico de aquí de valencia nada más pero solo es de valencia eso no hay ningún padre pescado toda la vida con esto no pero ven acá esto solo es de valencia no o viene de otro lado esto es solo aquí en valencia yo pongo la caña ahí y al estar esto con los hornillos apretados te puedes levantar y esto lo puedo subir o bajar más inclinación a la caña o más para abajo a mí me gusta pescar cuatro dedos del agua te queda la puntera cuatro dedos del agua lo regulas a la altura que quieras y me levanto y la caña se queda bien muy bien pues nada acabéis de escuchar la explicación cómo va la pesca de la valenciana bueno seguimos aquí por valencia aquí con el socio con pablo seguimos aquí entrenando y preparando cañas para el concurso y no os vais a creer lo que me ha pasado aquí con la inglesa estaba cogiendo el calado sin cebo ni nada de repente hunde la boya tiro y mira no sé si es una palometa o un palometón no sé andará cerca del kilo bueno esto pesa poco no sé 700 800 gramos pero increíble chaval sin car nada mira el anzuelo no tenía cebo ni nada mira mira mordió el anzuelo chaval increíble 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 esto de la pesca cada día te puede pasar una cosa nueva macho lo que no sé lo que es parece una palometa grande o no sé un palometón no tengo ni idea eso aquí alguien de aquí lo sabrá oye qué peces este que es una palometa un palometón que es vale vale sabes cómo me pico sin carna ni nada estaba cogiendo si me mordió el anzuelo pues sin anzuelo ni nada mordió el anzuelo libre sin nada increíble tío vaya pasada un palometo en el pescado bueno ya tengo la pieza mayor ahora sí que sí bueno a ver si me superáis pablo tengo la pieza mayor vaya pasada bueno continuamos más tarde morgazo tío y morgazo se dobla bien no tan pequeño no es ostia una dorada tío una doradita mira vas a levantar no le echa la cerradera no vamos ahí va estás grabando sí sí ahora vamos a grabar como marcha ole 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 una doradita tío bueno esta ya vale 300 gramos por lo menos ahí va quédate quieta hombre ay qué guapa tío adorada tío por un pelín agachada es que esto va a ser justicero es es apretarle pablo y pongo la caña para arriba para que no se te meta para abajo con la piedra pongo la caña vertical tío la verdad coge con la caña vertical del todo para que no te vaya por abajo lo que puedas palometa no o que va a ser guapa ya eh joder A ver, enseñala para acá, Pablo. Muy guapo, tío. O sea, es de 300 o por ahí. Venga, Pablo. ¿Cómo tira las mierdas estas? Esto va a pasar. ¿Cómo tira, eh? Es increíble, tío. Esa ya igual es de cuarto kilo o más. Sí, sí. De esas de 150 por ahí será. Sí, pero eso, Pablo, hay que echar a la sacadera en competición, eh. ¿De cuánto es? Bien, bien. Ahí tenemos un sargo valenciano. Salgo valenciano. El tamaño del sargo es este, más o menos, aquí. Bueno, venga, continuamos. ¿Cómo es pescarlo en el agujero este? Bueno, ha salido alguna salpa ahí, de esas que se ven ahí, debajo. Lo negro que se ve ahí son fulas, pero esas no dan la medida. No, no la da, no la da ni de coña. No, no la da ni de coña. No, no la da ni de coña. Nada, tiene... Tiene... No vale. Bueno, vamos a seguir. No, no, no le doy, no lo doy. y sin cebo y sin cebo y sin cebo, vaya puta mierda, esto es la virgen chaval, vaya duro que vas en la pesca esta tío, porque mirad, echo lenguado, ya ves lo que pasa eh, a ver ahí Pablo, mira, mira lo que hay, veis, imposible, imposible, porque echas ahí y no te baja el cebo, te lo come la mierda, encima si hubiesen los 12 pero no lo dan, mira Pablo está sacando una, ahora con la inglesa, guapa además, si debe ser igual que la otra, mira como mueve la huella, vaya pasada, sale como un papel de fumar chaval, cuando se sale del agua, esa es la más pequeña, esa es de 80, 90 gramos, venga, vamos a continuar, no, ya estábamos cerrados, como tira esta mierda eh, como tira macho, pez, 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 mira, no, es pequeña eh, no, no, tendrá 16 o 17, está de puta madre, joder, como no va a dar la medida esto chaval, como que no se yo, mira, te voy a decir lo que mide, esta tiene la cola muy larga, es lo bueno, ahora montamos la cola, 19 y medio, mira, cayó al agua, cayó fuera el rajón, eso es lo que no puede ser, eso es lo que no puede ser, que caiga fuera el rajón, venga, vamos, esta es buena, me cago en su puta madre, vaya como tira, mira, 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 este carete lo suelta ahí, lo que pasa aquí, me cago en su puta madre, mira, 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 como tiran chaval, es una, es un espectáculo esto, tío, como mola, tío, ya podíamos tener estos peces allí, chaval, las palometas, tío, es que este carete, le cuesta, está duro el freno, le cuesta mucho sacar al hilo, tío, 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 que guapa, tío, hasta si caado en diez, casi, casi, es igual que el palometón que saqué, sin cebo, tío, pero bueno, le pedimos luego, tengo yo peso ahí, luego la pesamos, a ver cuánto que no, que no, que ahora tenía cebo es otro, mira a ver si viene uno de aquí y me dice a ver si es palometa o palometón no lo sé, yo no tengo ni puta idea yo creo que es palometa el otro es igual que este lo que pasa es que tiene la boca más grande el que es aquí sin cebo que no es un palometón, que es una palometa vamos allá, venga muy guapa